Buenas tardes chicas, hola que tal, hola, hola corazones como estamos, bueno hoy directo aquí desde la tienda de Ica, ya sabéis que nuestra tienda física se encuentra en Baza que hacemos envío a toda España y que todo lo que trabajamos lo trabajamos por medida en Ica tenemos ropa desde la talla 34 hasta la talla 68 y hoy os vamos a enseñar conjuntos pues disponibles en tallas, vamos a decirlo dispares porque ya no están todas las tallas de todo, vale, ya vamos finalizando colecciones, vale, y es verdad que no están todas de todo entonces os vamos a ir diciendo más o menos a lo largo del directo las tallitas que quedarían disponibles y vosotros lo que os guste, capturitas y nos habláis a los números de whatsapp también tenéis disponible nuestra página web en la cual podéis poner el artículo o en el Facebook se está poniendo enlaces de los productos que vamos a sacar y ahí también podéis ver perfectamente lo que es los productos, vale, y comprar y ahí nos pedís, mira pues quiero saber las medidas que tienen esto que tienen los otros, todos los medimos, vale tenemos ropa de diario, ropa de un vestido de algodón para ir a la playa, hasta vestido de arreglar para una boda, para una comunión, para un bautizo, para lo que necesitéis y hoy os enseñamos ropa fresquita para este verano empezamos con el outfit de L, vale, que es una auténtica pasada, este quedaría disponible hasta la 3XL el pantalón y la blusa quedaría hasta la XXL, vale, es una maravilla el pantalón como veis llevaría bolsillos, lleva goma en la cintura y es un pantalón que podéis combinar con beige, con lila, con naranja y con fusia, L lo lleva con fusia y yo lo llevaría con naranja, precio del pantalón 29,99, precio del kimono 99,99 y la lencera 19,99, sácatela por fuera L que vean el largo de la lencera L llevaría la lencera de la 2XL y la lencera saldría en 19,99, esta lencera está disponible en un montón de colores y además en estampado que os lo enseñaremos a lo largo del directorio vamos por el siguiente os vuelvo a repetir chicas cada uno de los precios de lo que lleva L, pantalón que es el mismo que llevo que yo 29,99, el kimono también igual, 29,99 y la lencera que está disponible en blanca, en negra, en naranja, en fusia y en estampado de animal print en tonos rosas 19,99, vale y como veis un pantalón que podemos combinar con color fusia o con pantalón naranja y queda increíblemente fabuloso es cómodo, como el solo, vale, llevaría bolsillitos que es una auténtica pasada y el talle es de alto, alto, vale la parte de atrás llevaría lo que es una gomita, en la parte para recoger lo que es la parte del culete, vale es súper cómodo por los bolsillos y lo mejor de todo es que puede tener muchísimas combinaciones es un pantalón que dándole un toque se ve más informal y dándole otro toque se vería más arreglado y todo eso es fenómeno porque se puede combinar desde una camiseta más informal a algo un poquito más arreglado la idea del directo de hoy es enseñaros todo ropita de este tipo, vale hola Teresa, hola Natividad, hola Piedad, Paqui, Inmaculada mira a mi Noe, ¿noe de dónde lo estás viendo? pobre mi Noe, que se ha esgraciado un deillo Loli, hola, ¿qué tal? Elena, Susana, Eva, uy, ese conjunto no lo tengo te como entera Fina, Nati, hola, ¿qué tal chicas? Nuria, Eva, Rocío, hola a todas chicas, hola guapísimas, pone Teresa, ¿qué tal chicas? bueno, pues aquí tenemos L con otro conjunto, en este caso el pantalón de punto frío que sale en 29,99 y la hemos combinado con la lencera de blanco azar que es una pasada esta lencera como veis queda súper súper bonita, podemos llevarla más ajustada, más suelta y es otra combinación y otra idea para ir súper fresquita este verano, pareció la lencera 29,99 y el pantalón 29,99 a por el siguiente L precio del pantalón, lo repito, 29,99 quedaría 42,44 y 46 del pantalón solamente y de la lencera quedaría hasta la 46,48, ¿vale? es maravillosa, es comodísima y además al tener esa gran cantidad de colores lo bueno es que le podéis sacar un montonazo de partido combinándola con diferentes colores de pantalón con un vaquero, con un pantalón corto o con lo que apetezca es súper fácil de ponérnosla en estos días de súper súper verano hola Lanza, ¿qué tal? Rosa, ¿qué tal? ¿cómo estamos? mira mi Laura, hola, ¿qué tal? hola chicas, voy a ver en Instagram si me he saludado a alguien Pilar, ¿qué tal? Kuni, María, Rosa vale, veo ahí conexiones hola María, Miriam, hola María María, Miriam, digo pues sabes que es Miriam hola corazón, un besito bueno pues nada, hoy os vamos a enseñar un montonazo de ropita fresquita, ¿vale? sobre todo vamos a buscar ropa con la que vayáis cómodas con la que vayáis para esta época de verano diciendo voy en la gloria pues eso es lo que os vamos a enseñar en el directo de hoy, ¿vale? hola Carmen, ¿qué le pasa a Noe? Noe pues que se ha fracturado un dedillo del pie y ahí bajado a ver que le digan qué puede ser lo que le pasa o lo que sea pero vamos que ha estado trabajando todos estos días con el pie ahí un poco rotillo el dedillo así que eran cosas que pasan, que nos pasan en la vida ya está, a ver el que nos cuenta ahora cuando venga bueno, vamos con otro conjunto que también quedan muy poquitas unidades, ¿vale? sería esta blusita y este pantalón que dan tallas súper súper sueltas bueno, él le llevaría de esta blusa la 38 imaginaos lo que da de talla la blusa queda 38, 40 y 42 pero como veis la 38 mirad qué talla que da y el pantalón lleva la talla 44 la blusa sale en 39 y el pantalón esto es cómodo como el sol ¿dónde tiene pantalón la etiqueta? guanchun 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 ¿lo localizas? vale, espérate que voy a poner L, háblale ahí algo hola chica sí, ya mismo tenemos a Noe aquí que está caminando mensajes de Noe, recupérate vale, 49 con 99 qué bonito oye, te has puesto más morena pues sí no sé de qué pues que no te vas a pasar pues de venir de tu casa la mía se te ha pegado vamos a por siguiente bueno, estar ahí en la guardería en el patio se te pega eso bueno, pues os traigo el pantalón y a la vez he visto esta camiseta que le queda fabulosa que es de algodón y que como lleva el tono beige ¿vale? esto ahora mismo me acabo de acordar de Eva porque el otro día le decía que digo, es que a veces vamos por la tienda y vamos viendo combinaciones así tal cual y es que es verdad, os lo prometemos bueno, pues nada una combinación maravillosa como lleva como el tono nude también queda muy muy chulo ¿vale? queda genial y aquí tendría ahí otra combinación con el pantalón el pantalón lleva una línea blanca y un pantalón que con una camisa blanca también le podríais sacar un mogollón de partido ¿vale? hola Julia hola Dolly no nos pasa nada Julia que es que no he tenido un dedo fracturadillo y claro y hoy no estaba con nosotros y habéis preguntado que dónde están hoy y yo lo he dicho para que supierais que por lo que no estaba así que nada pero bueno que ella estaba aquí con su dedo fracturado y que no es nada nada raro vamos nada raro quiero decir que es una máquina que no para que ha bajado a ver que le den para que le digan a ver que puede tener hola Cortesbal ¿cómo vamos? Isabel hola Loli Maribel dice Maribel recupérate pronto muchas gracias Maribel bueno creo que no estará conectado pero si no está conectado ahora se lo digo yo ¿vale? se habrá conectado a lo mejor o sea no lo sé ahora ve ahora irá ella contestando el vestido espectacular muchas gracias Loli gracias Yolanda uy Yolanda cuánto sin saber de ti cómo va la vida hola Juan ¿qué tal? Julia ah bien sí es algo sin importancia bueno sin importancia es importante pero que no es una cosa brutal bueno pues nada chicas ya sabéis en el directo de hoy os vamos a enseñar ropita fresca ya sabéis para todas las que os conectáis por primera vez que nuestra tienda física está en Baza que pertenece a Granada que hacemos envíos a toda España ¿vale? y que cualquier cosita pues nada más que nos escribáis por teléfono bueno os hemos enseñado un montón de cosas y ahora os vamos a enseñar algo nuevo una camiseta muy muy chula combinada con este pantalón que es increíblemente espectacular ¿vale? es un pantalón short suelto vamos ahí naranja con rosa es un pantalón sueltecito este pantalón ¿vale? porque el otro día que se lo envía una clienta me lo decía que lo tendría de decir en la directa y de entonces lo digo se puede llevar rollito alto o lo podemos bajar podemos bajarlo más bajo ¿vale? y sería ¿vale? porque hay gente que se pone el pantalón yo soy como la L sube subirme hasta los engendros además mi niña muchas veces creo que se lo subo hasta además esto que veo que digo madre mía si le llevo el pantalón subido hasta o se puede poner así o se puede poner así que también queda muy chula la blusita es una blusita nueva que queda increíblemente fabulosa es de un tejido de poliéster muy chulo aquí podrías jugar con un vaquero perfectamente o podrías jugar con un pantalón fusia naranja como más os guste la verdad que queda súper bonita llegaría hasta la triple equil el pantalón sale en 59,99 te someteo y la blusa en 29,99 la verdad que estos colores me encantan me acuerdo de la Lore que se combina mucho le gusta mucho el naranja con el rosa bueno pues una combinación maravillosa y sobre todo muy fresquita vamos a por la siguiente os queríamos enseñar un poco pantalón largo pantalón corto porque hay muchas que sois de pantalón corto y otras que sois de pantalón largo el pantalón que lleva L corto sería la talla 42,44 ese pantalón da muchísima talla la verdad que hay gente que le gusta el pantalón corto hay gente que no se atreve hay gente que le apetece nosotros solemos traer mucho el pantalón corto porque se vende muy bien pero no nos ceñimos al pantalón al short este que se ve lo que es el culete si nos traemos pantalones pues más bien un poquito larguito que se queda muy bien y la verdad que son súper súper cómodos ¿vale? dice yo tengo ese pantalón y me encanta es súper cómodo yo también lo tengo chicas yo ese pantalón es de los pantalones que me encanta y lo mejor de todo me encanta que lleve bolsillos me encanta pues el tejido que tiene que es súper suave y me encanta porque es un pantalón que puede llevarlo un poquito antes con media yo estrené ese y el vaquero que va a sacar ahora L pues nada me ha empezado la colección hacía frío aún y yo me lo puse incluso con una camisa blanca de manga larga con los bolsillos así sumados por fuera que me gusta mucho ¿has traído vaqueros a la rodilla? piratas de vaqueros no he encontrado este año este año Yolanda hemos traído el pantalón el pirata el de no, no el de algodón ¿vale? es que los piratas a la rodilla el problema que no lo encuentro no encuentro los piratas que caigan a la rodilla elásticos y los que me he probado en varias casas no son nada cómodos porque no le dan elastón y entonces no lo he traído ¿vale? he traído solamente lo que es el pantalón el pirata en pirata he traído el azul marino y el negro bueno he traído el otro cortito por aquí en azul marino de coyote no sé si lo tienes controlado y en pirata un poquito más porque luego hemos traído otros dos modelos pero ya nos quedan tallas así sueltas ¿vale? no sé si vendrá algo más a lo largo de lo que queda de verano no sé si fabricarán algo más nuevo así en plan que me encaje a mí en lo que normalmente demandáis si sale yo lo traigo bueno vamos con una combinación que a mí también me parece increíble ¿vale? que estaríamos hablando del pantalón vaquero este pantalón me encanta me parece súper chulo me encanta que tenga bolsillo el hecho de que tenga un pantalón bolsillito así corto a mí me parece fabuloso lo hemos combinado con la lencera aquí podríamos jugar con cualquier camiseta tiene un rollito súper súper chulo y queda increíblemente fabuloso un pantalón que da mucha talla igualmente se podría llevar o subir a la cintura o bajarlo un poquito más aquí dependerá un poco de cómo os guste a cada una ¿vale? hay gente que es de subirse más el talle hay gente que es de bajarse más el talle aquí dependerá de vosotros y de cómo os guste más la ropita ¿vale? el pantalón sale en 59,99 es de la misma marca que el Fusia y la lencera en 19,99 la lencera te la he dado bastante grande sí y el pantalón creo que también pues nada ya sabemos que tenemos que coger de manos chulísimo ese pantalón al final se viene conmigo es una pasada Eva además yo me lo he puesto ya en varias ocasiones combina genial con Fusia con rojo con blanco con naranja ahí me encanta y además lo combina con una camiseta de algodón con algún dibujo y también tiene un rollo espectacular y me encanta porque te lo puedes poner con unas deportivas y queda súper bien y te lo puedes encajar con unas zapatillas chanclas y también queda increíblemente fabuloso entonces eso a mí me parece increíble así que nada ya sabéis que yo siempre os voy dando ideas por llamarlo así para que vayáis combinando de una o de otra manera y quedan muy muy chulas me estáis preguntando por ahí si tenemos vestidos largos fresquitos si tenemos chicas vestidos largos fresquitos hay bastante os podéis meter en la página web hemos dividido los vestidos en dos porque ahora mismo era un poco de lío están los vestidos de fiesta y los vestidos casual ¿vale? hay fiesta engloba todo lo que puede valer para un evento y en los casual también hay algunos que pueden valer para un evento pero nosotros lo hemos considerado como un poquito más casual y lo hemos dividido en cortos y en largos tanto en los de fiesta como en los casual ¿vale? es decir lo he visto que lo habíais cambiado ahí me gusta controlándolo a ver os cuento una cosa ya sabéis que tenemos para reproducir los vídeos que hacemos cada día en directo tenemos el canal de Instagram tenemos el canal de Facebook y también tenemos en Youtube y va en Youtube por si no queréis viendo publicaciones os podéis meter en el canal y Kashop le podéis dar a suscribir y cada vez que hacemos un directo ¿le avisa cuando estamos haciendo el directo? cuando nos sube vale oye oye porque en el Youtube podríamos retrametir el directo pero ahorita haríamos otro móvil ¿no? ah es una pregunta que me acaba de salir a mí de duda vale pues ya investigaré de eso porque hay muchas que me estáis diciendo bueno me había hola María ¿qué tal? me habéis preguntado muchas que si nos avisa Facebook y cosas así no sé por lo que es voy a investigar a ver porque creo que tenéis que darle a seguir tengo que investigarlo y os digo algo ¿vale? vamos L bueno vamos con este pantalón que también me lo he quedado me fascina me fascina este pantalón es comodísimo es una auténtica pasada le he puesto a L una 2XL porque el otro día le he puesto una 3XL y ya acordáis que os dije que le quedaba sueltecito vale lo podéis combinar con verde con lila con rosa hasta con la rosa que he traído antes que da guay ah mira que chulo con un verde también yo tengo un verde lima súper chulo la camiseta y estoy deseando ponérmelo también con ese pantalón es larguísimo es brutalmente largo a mí me queda largo me sobra del pie no le voy a meter es la primera vez que un pantalón me queda largo aunque lo arrastro y lo rompo la ilusión de que algo quede largo es maravilloso llevaría bolsillos chicas en la parte del culete llevaría una gomita como el que yo llevo que eso lo hace que sea súper cómodo y que se agarre perfectamente y en este caso lo hemos combinado con la lencera en negra para que veáis cómo queda este hemos vuelto a repetir la talla XL la doble y la triple creo que la M quedaba algo así que preguntarnos porque hay muchas que no habíais preguntado por él pero creo que alguna se nos ha olvidado avisaros así que nada vamos a por el siguiente L ahora creo que es la blusa nada más creo que ahora este tropo está bien con la fusión de manga corta vale gracias Maribel muchísimas gracias corazón perdón a mí se me avisa dice a mí se me avisa yo creo que es porque hay que darle como a seguir yo creo que es por eso porque hay mucha gente que me dice que no le avisa bueno me hablan incluso por whatsapp y me dicen Erika es que hoy no has hecho directo digo yo siempre hago directo cuando es muy raro que yo no haga directo tiene que pasar algo algo grave o que no estemos para no hacer directo vale que incluso pasando cosas graves hemos estado aquí haciéndolo directo si no estamos una estamos la otra dice a mí también lleva tiempo que no me avisa pues dice Julia a mí también me avisa pues yo que sé qué deciros chicas meteros arriba en facebook en siguiendo y creo que así conseguís que os avise vale vamos L con el siguiente bueno vamos con el mismo pantalón y ahora lo hemos combinado con la camiseta vale el pantalón sale en 29 si todos estos pantalones pasan en 29 vale pues saldría en 29,99 el pantalón y la camiseta creo que también en 29 mira que me gusta tu tatuaje me encanta 25,99 la camiseta la camiseta estaría hasta la 3XL pero no da como una 3XL vale daría como hasta una 50 o cosa así porque aunque parece que el pliegue vaya a dar más pero luego le ha metido un poco en esta parte y no da tanto en corte base vale pues nada ya habéis visto este maravilloso pantalón combinado con dos blusas con la fusa y con la negra a ver cuál es la que más os gusta a vosotros vamos por más combinación y vamos a combinar unos trajes que teníamos de antes es decir de la colección anterior a verano que lo hemos combinado con ropita de verano que también queda muy chula a ver qué tal os parece muchas gracias por todos esos corazones a mí tampoco me avisa dice Charo pues no sé qué deciros será por eso verdad por lo que he dicho porque tienen que darle a siguiendo ¿no? soy unos personajes Erika vaya armario que debes tener te lo quedabas te lo quedas casi todo Maite tengo una excusa maravillosa que es que tengo que probar los productos y entonces pues me voy quedando bastante ropa a ver yo os cuento una cosa ¿vale? porque habrá gente que dirá bueno incluso me han dicho en alguna ocasión que me ha resultado ahí como un poco raro porque a veces me han dicho claro es que tú pues te quedarás la ropa te la pones y luego la devuelves y yo pienso no si es que a mí me encanta la ropa no me quiero de saber de ella es decir en más de una ocasión ha habido gente que incluso en la tienda me ha dicho eso yo tengo un armario brutal yo no os voy a engañar pero es que yo soy adicta a la ropa desde creo que desde que tengo uso de razón y creo que a mi niña le va a pasar igual que a mí yo cuando me veo guapa me siento bien yo cada uno es como es y luego de verme guapa no depende de del acontecimiento del día es decir depende de como yo me levante yo soy una persona bastante especial soy una persona que tiene que sentirse bien consigo misma para ser feliz yo a lo mejor me levanto un día y voy en chándal que no correspondía ese día ni en chándal porque a mí me apetece ir en chándal y hay otro día que no correspondería a nada por así decirlo protocolo por el protocolo ir arreglada pero a mí me apetece arreglarme pues yo me levanto y yo me pongo tal cual arregladísima es decir que yo soy una persona que a mí me flipa la ropa desde muy pequeña y mi madre y mi padre si estuvieran conectados mi madre es que estaba ahí me olvidando a mi niña pero vamos si estuvieran conectados os dirían que es que yo soy adicta la ropa creo que desde que tengo uso de raza a mí me ha gustado muchísimo la ropa y yo soy de las personas que han tenido siempre el armario petado de ropa pero es que me encanta me encanta la ropa yo me encanta combinarla me encanta darle un segundo a lo mejor esta blusa al principio está así luego al final me la acabo cortando y me la hago de otra manera el pantalón yo soy la persona que me fascina la moda ¿vale? me encanta mucho la ropa cómoda me encanta la ropa a la que se le pueda dar mucha versatilidad es decir que te puedas poner este pantalón con un tacón y que te puedas poner el pantalón con una chancla de verano y que te lo puedas poner para la playa o para ir a otra cosa y me gusta mucho estrenar ropa ¿para qué vamos a decir otra cosa? y bueno pues dicen que como hay que pensar grande para uno ser grande pues ya está pues yo pienso en grande y me compro toda la ropa que puedo pero de siempre es decir desde muy pequeña siempre me buscaba trabajo aparte además de de mi trabajo normal para poderme comprar más ropa es decir me apasiona el mundo de la ropa así que para mí venir a trabajar no es un sacrificio para mí es como venir a trabajar en lo que me encanta es como mi hobby yo creo que todas las que os atiendo todas las que vivís conmigo como me apasiona la moda creo que lo transmito perfectamente porque es verdad que me encanta así que nada chicas vamos con otro conjunto que me fascina y otra lencera que también me la he quedado bueno yo soy adicta a este tipo de prendas además ahora cada vez tengo menos tiempo entonces esto es lo típico que metes la lavadora lo lavas lo sacas y no lo tienes que planchar entonces me lo pongo me lo quito en fin también esto me da mucha versatilidad y entonces te lo puedes combinar con un vaquero negro y vas genial con una falda rosa vas genial con el pantalón rosa vas genial son prendas que yo soy adicta ya yo tengo no sé si puedo tener 10-15 perchas y tengo en cada percha yo no sé la infinidad de lenceras que puedo tener además en una percha cuelgo muchas lenceras para yo tener todas las lenceras ubicadas para la hora de combinarme y me encantan me encantan las lenceras además es que llega primavera llega otoño y una lencera con una americana me parece una pieza maravillosa y hay días que no me cambio todo el día pero hay veces que me cambio tres veces al día porque me mancho me mancha mi niña me mancha haciendo la comida o hoy venía con un chorretazo de chocolate aquí que me han visto Eva y Noe Erika vaya un chorretazo en fin pues yo soy así un poco que disfruto la ropa además bueno para conjuntazos chicas la blusa sale en 19,99 estaría disponible hasta la 3XL y en este caso la hemos combinado con este pantalón que es el mismo que llevaría yo pero en el color liso en fusia aquí podrían meter el pantalón en negro que también quedaría genial y es una combinación maravillosa pues nada vamos a por el siguiente en este caso he combinado el pantalón precio 29,99 tendría el mismo precio que el que llevo yo y la lencera en 19,99 vale así que fabuloso bueno y vosotros chicas que nunca me contáis nada como sois respecto a la ropa preferís tener 5 o 6 prendas en plan me aclaro la vida teniendo 4 o 5 o 6 borro temporada tiro ropa me compro nueva o sois de las que tenéis un montonazo de ropa o sois de las que necesitáis siempre se os antoja poca cantidad o como sois contadme contadme que yo sepa como sois vosotras porque a mi me gusta también saberlo me gusta igual que yo os cuento a vosotras me encanta que me contéis como sois vosotras tienen las lenceras con el tirante ancho no natividad todas estas de 19,99 vienen con el tirante así finito vale vienen pero bueno la verdad que son lenceras que bueno ahora hace mucho tiempo a ver una lencera sin el tirante queda muy fina las cosas como son pero es verdad que yo por ejemplo voy más cómoda cuando llevo el suje con tirante y suelo muchas veces ponerme el suje con tirante me pongo un tirante que sea bonito y me lo pongo con el tirante incluso me gusta con negro me parece que se le da un rollo muy chulo cuando lleva el sujetador negro y encima le metes la tiranta a mi me gusta eso dependerá un poco del gusto de cada una desde que te conozco me encanta la ropa y he sido capaz de cambiar de estilo muchas gracias Maribel me encanta que me digáis esas cosas porque bueno yo no sé vosotras pero yo soy de las personas chicas que yo cuando me arreglo todo me funciona mejor lo mismo es mi truco en esta vida pero yo como yo me vea mal es decir me vea mal de aspecto es decir no me vea bien conmigo misma a mi se me tuerce la cosa de una manera que yo digo en cambio yo voy bien me encuentro bien conmigo misma y es como que todo rula no sé yo sé que es una cosa que es un poco extraña pero bueno así es como usted me encanta la ropa y tengo mucha guapísima que guay me encanta yo también soy así piedra me pone sin comentarios es de las mías piedra y mi Eva es de las mías también natividad a mí me ha enseñado de que existen otros colores aparte del negro yuju me encanta que digáis esas cosas salele que estoy leyendo comentarios eres la mejor terapia muchas gracias Maribel lo que lo que pasa es que antes era una trauma mi Eva me ha puesto una era un trauma a comprar y de que te conozco es un placer total corazoncillos por aquí salen no los veis pero están muchas gracias Eva me ha puesto una cara así sin comentarios sin comentarios Eva y yo es que somos familia retirada y creo que llevamos llevamos en la sangre la pasión por la ropa creo que la llevamos integrada creo que es algo pues nada me da mucha alegría que me pongáis esos comentarios la verdad que me encanta que os sintáis bien yo soy una persona pues no sabría ni como definirme creo que soy bastante positiva me gusta mucho ver la cara buena de las cosas y es verdad que a mi me gusta sentirme bien con mi aspecto es decir a mi me gusta ponerme guapilla lo mismo hay alguna persona que ve por la calle y dice tú de guapilla pero bueno yo me veo bien y cuando uno se ve bien creo que lo demás viene solo ese pantalón lo tienen liso este no este solamente está en estampado bueno pues es maravilloso también que daña muy poquitas unidades y en este caso lo hemos combinado con la lencera que es fabulosamente increíble otro de los pantalones que me ultra mega encanta comodidad plena plena es maravilloso así que nada bombones precio 19,99 y precio del pantalón aquí lo tengo yo 39,99 39,99 ah que edad es de animal spring es marrón si es marrón ah vale ya que hemos terminado aprobadores aprobadores señorita sois geniales gracias María Joaquina me dice enséñanos vestidos para la playa en talla grande eh Joaquina para la playa talla grande no tengo eh voy a traer una colección de tirantes a ver que me despistáis un poco con los vestidos para la playa a ver venga a ver si me ayudáis eh yo para la playa me visualizo como un vestido de tirantes hay muchas de vosotras a ver mira sentadito a ver hay muchas de vosotras que me decís vestidos para la playa eh como os gustan los vestidos para la playa en plan un tirante estrecho pero claro yo para la playa me imagino calor hay muchas que me pedís vestidos bohemios para la playa yo de eso no traigo porque yo pienso que en la playa encima si te pones ocho mil mangas encima te vas a asfixiar de la cara entonces que es para vosotras un vestido para ir a la playa para mi es un vestido de punto frío colorido de tirantes y suelto que os ponéis vosotras para ir a la playa es eso o lo que buscáis es un un castán o un kimono transparente un vestido que tenga mangas en plan transparente es que a la hora de pensar en la playa hay muchísimos tipos de vestidos entonces decirme que tipo de vestido es para vosotros el que se adapta a la playa y yo os digo si tengo eso vale claro mi recurso de decir eso es para ir a la playa a lo mejor no es lo mismo que lo de otra persona entonces decidme vosotros más o menos que es lo que os gusta cuando me digáis Erika tiene vestidos para la playa y así yo me voy a centrar un poco más vale dice madre de dios pues yo es que tengo con mangas sin mangas dice Julia yo eso pero con el tirante ancho hombre si un tirante una cosa así lo que tú has dicho el año pasado trajiste de punto frío y volaron Eva eso es de los que voy a traer de aquí a nada vale que traeré una colección claro vestido fresquito inmaculado me está diciendo con tirante ancho tienes vestidos camiseros sueltos maricalme en camisero te refieres a que tenga una manga de camisa y botones manga de camisa y botones ya no me queda creo que nada me queda uno en largo un modelo que sí que tengo talla de todas maneras chicas meter en la página guay os metéis vestidos casual vestidos fiestas los casual largo y corto y echáis un vistacito porfa para mí lo que has dicho para la playa es lo que has dicho vestido genial vale Mario entonces sí así es tirante ancho tirante ancho y punto frío vale creo que entonces estamos en la onda si hay alguien que piense que un vestido para la playa es otra cosa que lo venga ahora o que calle para siempre es broma bueno aquí tenemos a L con otro vamos con este conjunto vale este conjunto quedan muy poquitas unidades lo tenemos en oferta vale lo he combinado con la camiseta naranja porque me encanta queda súper súper chulo pero también con negro y con negro también quedaría muy chulo la chaqueta sale en 29 salía en 49 y el pantalón también en 29 vale y en este caso como estáis viendo en animal print y naranja quedan además que tienen tornillo aquí naranja queda muy chulo queda increíblemente fabuloso que me pone Julia deseando ver los que vas a traer alguno cae dice Eva si son rollo Eva el que te ha llevado es negro vale pero en plan pues de eso tiene que llegarnos algo más todavía pues nada chicas otro conjunto increíblemente fabuloso ¿cuántos quedan? el último el último y vamos a por el último a ver voy a preguntar lo de los vestidos de la playa porque por ejemplo el otro día una chica me hablaba de vestidos para la playa y ella por ejemplo no le gustaba enseñar las piernas yo sé que en la playa se enseñan las piernas en fin cuando pasaba de lo que es la arena de la playa al chiringuito el paseo a ella no le gustaba enseñar las piernas vale entonces por ejemplo esas chicas los vestidos de la playa los considera vestidos largos con mucho estampado ¿vale? entonces por eso para mí a veces cuando preguntáis vestido de la playa me entran ahí como dudas qué es lo que buscáis y por eso he dado mi definición de lo que es para mí vestido para la playa ¿vale? me encanta la muñeca que ha puesto Julia ahí me encanta a mí me gusta ver los lenceros tirante ancho si los tienes Rosa de lencero de tirante ancho lencero 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 ya sí que me han matado no sé lo que me quieras decir se hacen se hacen muy cortos los directos tienes que hacerlos más largos no sabes cómo sube el ánimo ah sí Maribel voy a tener que hacer un directo terapia oye me alegro mucho de que os guste ver un directo y que se os hagan cortos porque yo a veces además les digo a mis compañeros y todo digo tío creo que tengo que ser como un coñazo porque no paro de hablar no paro de decir cosas en fin yo creo que es como todo rato viendo a la misma persona y esto no es una cosa que yo tenga un guión y cada día se me ocurra decir una cosa no es que esto yo vengo de mi casa me voy a enseñar ropa y me va saliendo así sobre la marcha un día lo mismo hablo de una cosa que lo mismo de otra que lo mismo un día me pongo a pelearme con una mosca que tenemos aquí y vosotros me hablo de la risa mientras yo me peleo con una mosca creo que la mosca me ha escuchado y mira donde la tengo spoiler antes se ha comido con ella ahí está la pillo antes me he liado con ella a ver si la pillaba pero no no había manera esa la pillo yo hasta tarde verás tú la pongo aquí en la mano le abro las puertas y le digo a la vida no te vayas a creer que te voy a matar a disfrutar de la vida así que nada la mosca eso yo no me lo creo ¿cómo que no? yo lo he leído también pero no me lo creo tío porque yo hice la prueba ¿que sí? yo metí una mosca en una caja con agujeros porque a mí me dijeron yo todo en esta vida tengo que probarlo es decir vosotros a mí no me vayáis a creer que me vaya a contar algo y me vaya a convencer sin yo probarlo esto es como la ropa por eso yo me quedo tanta ropa ahí está cuide la cuestión yo soy una persona que a mí la L ahora llega y me dice bueno en mi época joven me dijeron la mosca dura 24 horas y yo dije ¿cómo va a ser? pues yo voy a yo voy a ver si eso es verdad entonces cogí una caja y metí una mosca y le hice agujerillos muy chiquitillos para que no se pudiese salir y no se asfixiara y la mosca duró un montón de tiempo y al final más de dos días la dejé escapar porque dije te lo mereces pobre mosca hombre si la meto en un tarro de cristal y le cierro la tapa la fisio eso es normal que se me va a morir lo mismo antes del día pero a mí me dijeron que la mosca duraba 24 horas y yo dije ¿cómo va a durar una mosca 24 horas? si a mí a veces se me ha metido en la tienda o se me ha metido en algún lado o se me ha metido en mi casa el dilema de la mosca oye ¿es verdad lo que estoy diciendo o no? la mosca ¿la habéis comprobado o no la habéis comprobado? yo lo he comprobado y una mosca tiene más de 24 horas de vida a lo mismo la mía era una mosca gato y entonces tenía a mí una mosca gato soy genial mira Maribel dirá anda que se conecte de nuevo que no nos conozca y nos vea aquí a las dos hablando de mosca dirá ¿esta qué estará haciendo? ¿la tesis de la mosca? ¿o qué? en fin nosotras bueno pues nada vamos con el último conjunto que sería este pantalón de punto frío que es maravilloso me lo he quedado me encanta super super cómodo super fresquito lleva una apertura en los laterales y en este caso lo he combinado con la blusita de nos nos que me encanta esta blusita queda más corta por delante y más larga por detrás precio del pantalón 39,99 y precio de la camiseta 33 pues nada bombones ya me contáis lo de la mosca esto no ha quedado aquí nos vemos mañana no faltéis un besito un besito un besito